Hola, deseo que se encuentren muy muy bien, bienvenidos nuevamente a este su canal y el día de hoy venimos con esta idea creativa con la temática de Frida Kahlo voy a estar utilizando algunos artículos de Prichos de la colección lindo y querido también de Prichos por ahí conseguí ese portarretrato que ustedes ven ahí de Frida Kahlo y algunos otros artículos que he ido comprando con tiempo en diferentes tiendas y pues llegó el momento de darle uso a esa papelería bonita que les quiero compartir para que ustedes se llenen de ideas y le den uso a ese material que tienen en sus casas igual y no necesariamente con esta temática pero sí darles tips e ideas para que ustedes lleven a cabo un lindo proyecto así que quédense, los invito a que vean esta bonita idea y bueno pues ahora sí ya después de esa breve introducción ya estamos aquí con nuestros artículos que vamos a utilizar para este proyecto si bien en este momento queda como un poquito cerrada la idea porque vamos a utilizar lo que es la temática de Frida Kahlo en la que yo voy a tener oportunidad en este momento de integrar varios de mis artículos de papelería de la tienda de Prichos de esta colección lindo y querido la voy a combinar porque se me hace una colección como muy colorida como muy mexicana con flores y demás y creo que queda muy acorde con esta temática que voy a trabajar yo el día de hoy este video les puede servir mucho a ustedes para inspirarse para hacer algún proyecto no necesariamente con esta temática pero sí brindarles una idea para con muchos artículos que ustedes tengan de otro estilo hacer un proyecto más o menos con la misma estructura así que bueno les comento yo voy a estar utilizando una libreta reutilizándola por así decirlo porque es una libreta ya viejita que yo le estoy dando uso pero tiene muchas cositas que yo quiero alterar y pues en este momento quiero darle esa segunda utilidad con estos artículos nuevos que muchos son de Prichos pero también tengo artículos que compré en las tiendas 3B por ahí le compré esto a mi hermosa Claudia Galván también preparé material impreso para hacer unos stickers ya saben que los archivos que yo utilizo en los proyectos lo que yo puedo compartir se los comparto en Encantito Comunidad en Facebook de pronto hay algunas imágenes que por derechos de autor no las puedo compartir pero lo que yo pueda claro que ustedes lo van a poder encontrar por ahí por cierto les quiero agradecer a todos los que participaron en la encuesta porque eso más o menos voy a estar haciendo de forma regular para que ustedes estén atentos es una interacción súper padre con ustedes para que ustedes voten de acuerdo a sus intereses ustedes me ayudaron a decidir con qué iniciábamos esta semana entonces gracias por esa parte de estar votando de estar participando y siendo miembros activos de esta bonita comunidad y pues ahora sí vamos a ponernos manos a la obra con todos estos materiales y bueno pues vamos a empezar con la parte de atrás de la portada corté un pedacito de cartulina para colocarlo aquí y también hice este bolsillo no les doy medidas porque esto obviamente va a depender del tamaño de las libretas de cada quien pero los bolsillos para quienes están aquí por primera vez y no saben nada de cómo hacer un bolsillo cómo es que manejamos estas cuestiones porque sé que también hay veces que me ven por primera vez y no me lleva mucho a explicarles es cortar un rectángulo lo único que vamos a hacer es en dos lados cortos y uno largo marcar un doblez yo casi siempre manejo lo que es media pulgada o un centímetro marcamos ese doblez abajo y ese doblez a los lados porque es con lo que nosotros vamos a pegarlo en la superficie vamos a cortar estas esquinitas así en forma triangular para que al momento de nosotros pegar nuestro bolsillo ese pequeño papelito de las esquinas que yo estoy cortando no se vea ajá vean nos queda de esta manera y no se empalme en esta parte de acá entonces este bolsillo yo lo voy a colocar en esta parte ¿por qué voy a decidir yo colocarlo en esta parte? porque aquí yo voy a integrar esta libreta que es de la colección lindo y querido de Prichos aquí nos dice libreta esta libreta veanla es súper sencilla esa raya pero esta libreta yo la voy a meter así y entonces este bolsillo me va a quedar aquí atorándola entonces pues vamos a montar estas piezas como ahorita me quedé sin silicón frío voy a probar este pegamento que tengo que es de Cores este es pegamento escolar pero que creen que me voy dando cuenta que tiene aroma a sandía entonces vamos a ver qué tal nos funciona bueno ahora que ya tenemos la parte de acá con nuestro bolsillo que montamos vamos a ir con esta parte aquí yo quiero aprovechar porque este cuaderno o esta libreta traía estas micas con notas adhesivas que obviamente ya no tiene ya se terminaron pero yo tengo notas adhesivas de esta colección de lindo y querido entonces las voy a colocar aquí estas grandes las voy a colocar las voy a montar en esta base de aquí y miren finalmente decidí mejor quitarle los imanes aquí y ya los puse acá este imán le va a dar firmeza a las notas y no va a hacer que éstas se doblen entonces por eso dejé los imanes y lo que voy a hacer es que sí le voy a pegar aquí cinta doble cara y aquí quedarían estas notas por la parte de atrás vean está esto y obviamente a mí no me gusta para nada cómo se ve esta parte de aquí entonces voy a ver si tengo aquí un pedacito de las cartulinas que me sobraron para cubrir yo esa parte de aquí después de poner este pequeño parchecito aquí para que no se vea feo la parte de atrás tengo yo otras dos pestañitas de este plástico y aquí yo voy a poner estas otras notitas que son de corazón yo creo que ésta la voy a poner aquí hasta acá y yo creo que vamos a poner dos abajo y dos arriba para que nos queden así repartidas las notitas a éstas les voy a poner también cinta doble cara y bueno pues aquí tengo ya mi material impreso que ustedes ya vieron que estuve imprimiendo ya no les grabé cómo lo conformo cómo lo formo en la computadora y luego lo imprimo o sea que es todo un trabajo primero el encontrar las imágenes luego el colocarlas el acomodarlas el imprimirlas y ahora vamos con recortarlas entonces algunas las voy a dejar en forma cuadrada como por ejemplo yo creo que ésta la voy a dejar así en cuadrado pero algunas otras igual y si voy a dejar el contornito blanco nada más como para que quede la forma ahora sí que eso ya es cuestión de gusto de cada quien y eso es lo que vamos a hacer ahorita cortar nuestros stickers aquí tengo otra pestaña extra pero ya vimos que tiene aquí año 2018 y 2019 entonces yo le voy a pegar estas cartulinas aquí encima para cubrir esa parte y ahorita van a ver para qué quiero esta pestañita y bueno ahora vamos a hacer unos clips y voy a utilizar estos organizadores para cable pero voy a cortar las muñequitas y las flores y de la colección de prichos voy a utilizar estos dos imanes ya saben que yo lo que hago es pongo silicón aquí o pegamento súper ultra resistente para que no se les despegue ponemos el clip y en mi caso yo utilizo mucho estas maderitas circulares que pueden encontrar ustedes en Walmart ahí yo las he comprado muchas veces entonces ese procedimiento es el que voy a hacer y bueno miren pues ya aquí ya hasta corté todas estas partes y dejé se puede decir que las figuritas de silicón ya sin ese sin ese abroche y lo que voy a hacer es meterlo ahí justamente y atrás pegar lo que es la maderita para que nos quede así ahora aquí en mi caso la portada no se va a quedar de esta manera pero como yo sí ensanché mi cuaderno o sea va a quedar gordito porque incluso aquí atrás todavía me falta ponerle una bolsita que le quiero meter pues sí necesito que tenga un cierre ahora sí que eso va a depender también de gustos de cada quien si ustedes quieren que tenga cierre o no en mi caso sí porque les digo que esto va a quedar grueso entonces de hecho yo aquí ya le perforé le hice una perforación con mi con mi cropadail quien la tenga la va a poder utilizar quien no lo que podemos hacer es incluso antes de que ustedes peguen esta parte de aquí pueden meter el listón por debajo y pegarlo para que el adhesivo le sirva de sujetador de lo que viene siendo el listón en mi caso pues ya hice aquí mi hoyito y a la misma altura pero en la parte de atrás voy a hacer el otro sería meter mi máquina a esa misma altura y hacer mi hoyito ahí para que mi cierre me quede ahí y voy a utilizar este listón lo voy a meter por aquí y voy a tomar un eyelet estos se llaman eyelets en este caso de estos que tengo muchos voy a utilizar uno de estos porque no de hecho al frente no se va a notar en la parte de atrás sí pero en el frente y aquí voy a meter mi eyelet vean queda sujetando de esta manera vamos a cerrarlo y pues aquí ya tendríamos nuestros listones ahorita todavía no le corto el sobrante así lo estoy dejando vean tanto por el frente como por detrás y aprovechando que estoy usando la crop a dial aquí es donde yo voy a integrar esta bolsita y la voy a colocar de esta manera por eso aquí en la parte de atrás no quiso forrar ni nada porque en sí la bolsa va a cubrir esta parte de aquí atrás voy a hacerle igual dos perforaciones una por aquí y una hasta acá para que sean las que me sostenga lo que es esta bolsita aquí ya le puse estos sujetapapeles para que me agarren lo que es la bolsita para yo poder perforar ya quedo mi bolsita agarrada de ahí y bueno pues de forma general ya vieron que fue una idea súper súper sencilla la que estuve realizando el día de hoy para compartirlo con ustedes ahorita les voy a mostrar muy bien cómo quedó por dentro para que la puedan ver súper súper a detalle esta hermosa libreta pero antes de eso pues ya saben como siempre los invito sobre todo quienes están aquí por primera vez a que se suscriban a esta bonita comunidad todo lo que tiene que ver con el mundo de la papelería ustedes se van a encontrar por aquí compras usos tips tutoriales ideas de scrap en fin muchas cosas como en el caso del día de hoy que tenemos aquí este lindo proyecto que fue una idea muy sencilla pero que se los quise compartir porque yo sé que ustedes tienen un montón de papelería y a veces podemos reutilizarla como en este caso así que bueno ya después de que ustedes ya se suscribieron le picaron ahí y activaron esa campanita de notificaciones porque recuerden que si no la activan youtube no les manda notificación cuando yo subo un nuevo video entonces piquen de ahí en suscribirse activen esa campanita déjenme por favor sus comentarios eso se los pido por favor ayúdenme dejándome una carita feliz un puntito si les gustó si no les gustó que le pondrían que le quitarían cualquier comentario que ustedes sepan que va a ser muy muy enriquecedor para nuestra comunidad déjenlo ahí y ya saben pues su manita arriba si es que el contenido les agrada que yo sé que sí porque si están aquí es porque les gusta la papelería y sé que todo esto les va a encantar y bueno ahora sí vamos a continuar a enseñarles a detalle esta bonita libreta lo único que no se vio en el tutorial fue cuando yo pegué el portarretrato que básicamente es montarlo en la portada y le pegué este que era un llavero de la colección lindo y querido de Prichos lo monté yo aquí arriba y lo puse ahí aquí en lo que es la portada que le puse este shaker que está provisional únicamente lo puse para que ustedes vean cómo va a quedar todavía no sé si voy a colocar una imagen con una frase o una fotografía porque acá ya tenemos una frase muy bonita que dice aquí pinto flores para que así no mueran entonces igual aquí poner una foto muy bonita pero todavía no decido cuál por eso está vacío pero sí le puse ya lo que son lunas, estrellas y por ahí unos circulitos y se ve súper súper bonito entonces este uso también le podemos dar a los portarretratos que nos vende de cartón Prichos alterando lo que son las portadas la verdad que me ha encantado cómo se ve traigo otra idea porque tengo otro portarretratos de estos que ya se los estaré compartiendo sobre todo para los que les encanta la temática de Frida y lo mexicano viene algo también muy bonito viene otra idea con esta temática y también acá en la parte de lo que es el colgante no grabé esa partecita pero es algo muy sencillo únicamente le quité lo que era el llavero original al colgante y le puse esta cadenita en color morado de bolitas le puse esta aplicación con bisutería y tres listoncitos morado rosa y blanco fue lo único que hice en el colgante se ve súper bonito me gustó mucho creí que se iba a ver muy tosco pero la verdad es que no pareciera que se ve muy grande pero no es así se ve bastante proporcional al tamaño de la libreta y entonces me encantó como quedó en la parte del cierre vieron que puse este listón y me encantó porque siento que también le da como un toque muy mexicano y vamos a abrirla ahora sí para que la vean por dentro y pues miren así es como la tenemos por dentro aquí quedó nuestra libreta con los bolsillos vean qué bonitos quedaron los clips me encantó el resultado estos ya no se los mostré a detalle pero se los muestro ahorita y ya ven que por la parte de atrás yo pongo las maderitas y se ve un acabado muy bonito entonces acá tenemos esta libreta y de este lado tenemos las notas adhesivas que les comenté que yo pegué en esta pestañita en la parte donde le puse el parchecito atrás decidí ponerle este sticker con esta frase que fueron de los que imprimí y dije se ve muy bonito se ve colorido y acá tenemos pues estas dos pestañitas plásticas que ya traía la libreta que fue donde ustedes vieron que yo monté todas estas notas adhesivas que la ventaja es que cuando estas se acaben puedo montar otras y no hay ningún problema entonces aquí tenemos también nuestras notas adhesivas tanto de este estilo grande y como estas pequeñas y la pestañita que me vieron alterar finalmente decidí integrarle aquí uno de los stickers que realicé y aquí le puse los otros tres clips y pues esta pestañita me sirvió para eso para integrar lo que son los clips acá en este bolsillo ustedes habían visto que yo había metido todos los stickers pero decidí sacarlos para esto si utilizarlo para almacenar algún documento o algo que sea referente a lo que yo estoy utilizando aquí en esta libreta y decidí integrar mejor aquí todo los separadores magnéticos y se ven muy bonitos lucen más bonitos así que si estaban adentro los stickers porque ya no se notaba ni se diferenciaba las imágenes entonces preferí mejor sacarlas ahorita les muestro donde las guardé y me encantó como se vio con este sticker que decidí poner yo por acá que la parte que agarré con este sujetapapeles es la parte que yo ya llevo usada se puede decir de la libreta y también algo que integré que no lo notaron ahí en el tutorial porque esa parte no la grabé ya me surgió al final con los restitos que tenía yo ahí de cartulinas fueron estos pequeños separadores ya saben yo perforé la cartulina y le corté las orillitas ya saben que últimamente les he enseñado esos tips con con algunos proyectos que es perforar hacer los hoyitos y con las tijeras hacer un canal y entonces ya podemos integrarlo a nuestras libretas entonces aquí decidí ponerle este pequeño separador y por acá tenemos este otro y son pequeñitos o sea son pequeños detalles que hacen que nuestras libretas y nuestros proyectos luzcan bonitos y se vean diferentes entonces tenemos estos dos separadores y pues finalmente hasta atrás les digo que tenemos esta bolsita que aquí fue donde yo decidí integrar vean aquí tengo unas plumas muy coloridas decidí integrar lo que son unas plumas y aquí metí incluso las otras notas así largas para que cuando se me acaben las otras yo pueda montar estas y pues aquí decidí meter todos los stickers que yo realicé estas imágenes ya saben las que las que puedo compartir todas están ahí en Encantito Comunidad como se los mencioné y aquí tengo pues recortado todo eso que ustedes me vieron ahí de manera muy rápida pero ya lo hice todo súper detallado ya lo tengo aquí todo separado con esos clips incluso en este mini sobrecito plástico aquí yo lo que hice fue meter los más pequeñitos para para poderles dar uso adentro en lo que es la libreta vean ustedes pues ya no las dejé a paso lento que vieran cómo recortaba yo todo esto porque si no iba a ser muy cansado para ustedes pero pues les paso el tip de que ustedes pueden hacer también sus propios stickers si tienen impresora pues es más fácil y si no a lo mejor pueden ir a algún lugar donde se las impriman si es que les gustaron mucho las imágenes aquí incluso metí y esto les quiero dar la sugerencia quienes no tengan por ejemplo notas de este tipo estas también son de prichos pero estas siento que también van muy acorde con la temática y también decidí meterlas aquí en esta bolsita para darles utilidad entonces la bolsita ustedes vieron que yo la sujeté con los silents porque siento que eso le da más seguridad pero lo que no les mencioné es que si ustedes no tienen la crop adai lo que pueden hacer es esto así como yo les enseñé en este video de esta carpeta de unicornio como sujeté lo que es este sobre haciendo los los hoyitos las perforaciones y anudándolo con un listón de la misma manera ustedes si es que si quieren agregar en su libreta una bolsita lo pudieran hacer hacer sus hoyitos y dejar el moñito aquí por dentro no les va a estorbar y les va a sujetar perfectamente su bolsita eso no se los comenté mientras lo hice pero por eso se los comento ahorita y se los paso como tip porque sé que muchas de ustedes a lo mejor no tienen la máquina y pueden perforar pero no tienen forma de poner los eyelets entonces les quise pasar el tip de lo del listón si es que ustedes quieren agregar también una bolsita una estuchera y no saben cómo hacerlo ya les paso el tip de esa situación entonces si se dan cuenta esta era una libreta súper simple muy muy simple pero yo la complementé con muchos artículos de papelería que me van a hacer que esto funcione muchísimo más bonito tiene un montón de toque de color ahora sí que yo les paso ideas y tips para que ustedes hagan uso también de su papelería yo aquí utilicé toda esta temática pero ustedes pueden hacerlo diferente así que espero que les haya gustado mucho la idea que hayan disfrutado el video que les resulte de utilidad cuídense mucho 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 les mando muchos besos y abrazos y como siempre ya saben lo importante no se olviden de sonreír bye